¿Qué es el Partido Popular? Los candidatos al Ayuntamiento de Madrid, a la Comunidad Autónoma de Madrid, el Partido Socialista los eligen los militantes. El Partido Popular los elige Mariano Rajoy. Mariano Rajoy tiene la responsabilidad de decirnos quién es el delegado de Mariano Rajoy en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid. Porque no eligen candidatos, eligen un delegado de Mariano Rajoy. Eso es lo que están eligiendo. Además Rajoy no es una máquina de trabajar, ¿verdad? Exactamente. Por eso tarda. Yo tengo una convicción. Yo creo que después de pasar tantas semanas y tanto tiempo yo creo que no se van a presentar. ¿Qué rivales creen que podrían ser? No, no nos da igual. Antonio, una, dos y tres. No nos da igual.